Los precios de la vivienda, tanto la compra como el alquiler, se han disparado nuevamente en la ciudad de Nueva York, hasta un 68% en la última década, más que en ninguna otra ciudad de Estados Unidos. Esto ha llevado a los neoyorquinos a gastar de media un 40% de sus recursos en el alojamiento, razón por la que muchos neoyorquinos arden de la furia por la forma como el presidente Joe Biden continúa ejecutando las políticas en materia económica. Hoy día, los trabajadores tecnológicos de la Gran Manzana, por ejemplo, ganan una media de 135 mil dólares, pero estos no pueden darse el lujo de acceder a los apartamentos del mercado inmobiliario. Esta situación augura un futuro incierto para Biden, en un año que busca su reelección como presidente del principal país capitalista del mundo. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande En la ciudad de Nueva York, una de las ciudades de Estados Unidos para cumplir el sueño americano, los alquileres aumentaron más de 7 veces en 12 meses, más rápido que los salarios el año pasado. Además, más de la mitad de los neoyorquinos están agobiados por el alquiler, lo que significa que pagarán más del 40% de sus ingresos antes de impuestos por la vivienda. Uno de cada tres inquilinos gasta más de la mitad de sus ingresos en alquiler, mientras que la falta de vivienda ha aumentado. Según un informe de la Oficina del Contralor del Estado, Tom Di Napoli, más de la mitad de los departamentos tipo estudio, cuyo alquiler superaba los 2.300 dólares mensuales, estaban vacíos. Un 22,4% de los que costaban entre 1.500 y 2.300 también estaban desocupados. Las cosas están tan mal que incluso los trabajadores del sector tecnológico, que ganan algunos de los salarios más altos de cualquier profesión, están sintiendo la crisis. Los trabajadores tecnológicos que ganan el salario promedio de la industria de 135.000 dólares al año solo podían permitirse el 35% de los alquileres en el mercado de la ciudad de Nueva York. Esta medida se definió desde gastar hasta el 30% de los ingresos brutos en vivienda y costos iniciales para un trabajador. Casi el 90% de los empleos tecnológicos de la ciudad de Nueva York se encuentran en Manhattan, donde los alquileres son más elevados. En ese distrito, el alquiler promedio, el año pasado, fue de 4.000 y 3.500 dólares para estudios y apartamentos de un dormitorio. Los trabajadores tecnológicos de nivel básico ganaron un promedio de 75.000 dólares en 2023 y solo podían permitirse el 2,1% de los inmuebles de alquiler de una habitación en la ciudad. Pero en Manhattan, esa cifra se reduce al 0,6% de los apartamentos de ese mismo tipo. Esta misma semana, el presidente de la Reserva Federal, Jeremy Powell, le recomendaba al presidente de esa nación, Joe Biden, que le amarrara muy bien el cinturón a los estadounidenses. Tras anunciar que la inflación y las tasas de interés seguirán siendo muy altas, razón por la que los estadounidenses no contarán con ningún alivio por el momento. Powell, que a principios del mes de marzo había dicho que era probable que se realizarían recortes en las tasas de interés en algún momento, luego de haberlas llevado a un máximo en 22 años para bajar la inflación, sorprendió al mandatario estadounidense al develarle que por ahora eso no sucederá. La crisis en torno a la vivienda se siente increíblemente amplia, dijo Julie Samuels, presidenta y directora ejecutiva de Tech New York. Si estos empleados tecnológicos no pueden permitirse una vivienda, pasarán a ser los nuevos homeless de Nueva York. La situación ha servido para acentuar un grave problema de falta de viviendas y mendicidad, exacerbado ahora por la llegada de miles de nuevos migrantes a la ciudad durante los dos últimos años. La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, se ha comprometido a construir 800.000 nuevas viviendas durante la última década. Eric Adams, el alcalde de Nueva York, quiere que haya 500.000 nuevos hogares en la ciudad para 2033. Sin embargo, según la Coalición Nacional de la Vivienda para Rentas Bajas, en todo el estado hacen falta más de 655.000 unidades solo para las personas de bajos ingresos. Proyectos que no se ven muy cercanos, sobre todo con la llegada de más de 100.000 nuevos migrantes a la Gran Manzana desde la primavera de 2023. Nunca se ha dicho que vivir en Nueva York sea barato, mucho menos en Manhattan. Pero el aumento de los gastos de servicio y de los inmuebles ha hecho que sea una verdadera pesadilla, tanto para propietarios como para inquilinos. Esta situación podría obligar a los neoyorquinos de ingresos modestos, desde familias con ingresos fijos hasta jóvenes compradores por primera vez, a renunciar de manera obligada a mantener un estilo de vida que tanto les ha costado levantar en el país de lo posible. Por su parte, Powell, titular de la Reserva Federal, explicó que la economía debió evolucionar en general con buenas perspectivas. Era lo que se esperaba, pero no sucedió. Ahora las perspectivas económicas son inciertas. El avance hacia el objetivo de inflación del 2% no está garantizado. Anteriormente, éste le había dicho a Biden que era probable que la tasa de interés oficial había alcanzado su punto máximo para este ciclo, pero no fue así. Los estadounidenses deberán acostumbrarse a que las tasas de interés estén más altas por más tiempo, hasta que la Reserva Federal se sienta lo suficientemente segura de que la inflación se está moviendo en la dirección correcta. Entre tanto, Mary Ann Rothman, directora ejecutiva del Consejo de Cooperativas y Condominios de Nueva York, dijo que, si juntamos todo, acabaremos teniendo una ciudad de muchos ricos y muchos pobres. La población del medio que desea comprometerse con la ciudad, comprando o arrendando inmuebles, terminará siendo expulsada por la misma situación. Los trabajadores tecnológicos, definidos en el informe como aquellos en ocupaciones informáticas y matemáticas, tienen el tercer salario anual promedio más alto entre los grupos ocupacionales de la ciudad, según el Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York. La ciudad de Nueva York ha experimentado un aumento repentino en los empleos tecnológicos durante más de la última década, alentado en parte por programas gubernamentales diseñados para impulsar la educación tecnológica y dar la bienvenida a las empresas tecnológicas a la ciudad. A pesar de que muchos trabajadores remotos abandonaron Nueva York durante la pandemia, los trabajadores tecnológicos han inundado nuevamente la ciudad, incluso desde centros como San Francisco, en parte para disfrutar de la animada escena social de la llamada capital del mundo. Sin embargo, en dicha metrópolis se han creado 800 mil nuevos puestos de trabajo en los últimos 10 años y solo se han construido 200 mil viviendas. Existen empresas de tecnología preocupadas porque muchos de sus empleados más jóvenes, particularmente aquellos que tienen hijos, no pueden darse el lujo de quedarse en la ciudad, resaltó la titular de Tech New York. La gente que trabaja en tecnología realmente quiere vivir en Nueva York. Eso también impulsa a las empresas a venir aquí, recalcó, para que puedan contratar a las personas que quieren vivir allí. Pero si las personas que quieren vivir aquí no pueden permitirse el lujo de vivir aquí, ese ciclo se arruina. Para Samuels, los precios no van a volver a donde estaban. Lo mejor que pueden esperar los ciudadanos es una moderación en el ritmo al que suben los precios, ante una cierta estabilización en algunas áreas claves. Todavía se va a ver a los inquilinos y posibles compradores molestos por el actual entorno del mercado inmobiliario neoyorquino. El presidente Joe Biden reconoció que queda más por hacer para reducir la inflación inmobiliaria. El poder adquisitivo para el estadounidense ha caído más de un 60% en comparación al mercado inmobiliario, pero tenemos más por hacer para reducir los costos de los inmuebles para las familias trabajadoras. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua Milenario, Tupalanchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande